¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Mr. Blockchain y espero que todos se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo videito relacionado a algunas preguntas que he estado leyendo en los comentarios sobre cómo poder saber ustedes de una manera más simple la auditación de un contrato, ya que la mayoría no conoce Solidity, por lo tanto no podría analizar manualmente un contrato. Y bueno, tampoco veo muy viable explicar cómo analizarlo, porque bueno, en algunas cuestiones se necesita un poco más de conocimiento avanzado y tendría yo que hacerme un curso aquí de 40 o 50 videos para poder explicar Solidity al menos en un porcentaje aceptable. Tal vez lo haga, pero bueno, obviamente me va a tardar bastante tiempo estar haciendo estos tipos de videos. Sin embargo, de momento lo que les puedo traer es esta herramienta que se llama Token Sniper. Bueno, pues tiene algunas cosas que me parecen interesantes, que si bien no es lo mismo que analizar un contrato de manera manual, de manera visual por ti mismo. Bueno, pues te puede ayudar al menos para no caer en un scam o en un Rookpool evidente, ¿ok? Que aunque pareciera que aquí, que bueno, también se puede dar la cuestión que aunque aquí todo parezca bien, al final termine ahí teniendo algo raro. Pero bueno, al menos te vas con un poco más de certeza, ¿no? De que si aquí hay algunas alarmas significa que pues no lo compres, ¿no? Aquí nos trae algunas tablitas sobre los últimos tokens en trending, los últimos tokens listados y los últimos scams o hacks que se han dado en el mercado, ¿ok? El último fue hace 3 minutos de Tigerverse, lamentable. Pero bien, ahora ¿qué les parece? ¿Cómo funciona esta herramienta? Ok, vamos a copiar un contrato, en este caso el contrato de Oracler. Y lo vamos a pegar aquí donde está la lupa y le vamos a dar Enter. Bien. Bueno. Aquí nos dice alguno de... De este... De este Small Test, ¿no? De este Audit Automático. Nos dice que bueno, el token es completamente vendible, no es un Honeypot. Ok, ya, primer paso, estamos del otro lado. También nos dice que no tenemos una comisión de venta ni de compra. Perdón, ni de compra ni de venta mayor al 10%. En este caso es el 0%. Nos dice también que tiene una fuente verificada del contrato. Pero nos advierte que hay contratos similares, ¿ok? Lo cual no es tan malo. Bueno, más bien, no es nada malo. No hay nada que asustarse porque como yo les mencioné en el video anterior de Oracler. Pero les dije que era un contrato muy estándar, un contrato muy común. Así que por lo tanto es obviamente que va a haber muchos contratos similares a este. Lo cual no es malo, lo cual es bueno incluso. Un contrato estándar nos dice que no tiene nada raro. Y que bueno, pues puede que no hayan... Bueno, muchísimas menos posibilidades de que haya un... Un Rookpool o algo así, ¿ok? Así que esto no es malo. Bien. Aquí también nos dice que el owner pues ha renunciado a la fuente total de la posición del contrato. Nos dice que no tiene autorizado ningún permiso especial. Que la wallet creadora contiene menos del 5% del total supply de tokens. En este caso contiene el 0.86%. Y que todos los holders poseen... Que bueno, proceden al menos del 5% del total supply. ¿Ok? Nos dice que tiene una liquidez adecuada. Que tiene en este caso 3354,12 BNB en PancakeSwap. Y bueno, en vez de OCD, pues no hay mucha liquidez. Porque es obvio que el par de liquidez de Oracle es BNB. ¿Ok? Nos dice que al menos el 95% de la liquidez quemada o bloqueada. En este caso el 98%, 37% de la liquidez está bloqueada. ¿Ok? Lo cual es muy pero muy bueno. Y que la wallet creadora contiene menos del 5% de liquidez. En este caso contiene un 0%. Por lo tanto Oracle... Estamos del otro lado, amigo. Bien, ahora vamos a analizar SeWolf. ¿Qué les parece SeWolf? Vamos aquí, copiamos el contrato. Y analizamos SeWolf. Bien, en este caso nos dice que bueno, no es un Honeypot. Que no hay tarifas de compra ni de venta. Que tiene una fuente verificada. Y que no existen tokens similares. ¿Ok? Por lo tanto es que ellos han... Bueno, han modificado o alterado un contrato estándar. O que incluso han comprado alguno. Y bueno. Aquí nos dice que... Es decir, el ownership pues no ha renunciado a la posesión del contrato. Lo cual es, bueno, una alarma ahí. Pero que puede realizar modificaciones sobre el contrato. ¿Ok? Como ya lo había mencionado. Cuando hablé un poquito de SeWolf. Bueno, aquí también nos dice que la wallet creadora contiene menos del 5%. Pues no, en este caso contiene el 10% del total supply. La wallet creadora pues contiene el 0%. Y que no todos los holders... Que bueno, el total de todos los holders no posee menos del 5% del total supply. Sin embargo, si tiene una liquidez adecuada. En este caso tiene 572.000 BUSDs. Porque imagino que su par de liquidez es el BUSD en lugar del BNB. ¿Ok? Bueno, aquí nos dice que el 97.89% de los tokens está bloqueados. Pero como el owner tiene posesión sobre el contrato y lo puede alterar. Pues esto entonces no sirve de nada. Porque podría modificar el contrato para que esto no fuera así. Así que bueno. SeWolf da algunas alarmas. Incluso aquí nos dice que pues no pasa. No pasa el test de audit. De audit sacó un 55 sobre 100. Lo cual pues es reprobado ¿no? O sea, al mínimo yo creo un 70 o un 80. En este caso SeWolf está reprobado. Y bueno, yo creo que también es evidente en su gráfica ¿no? Que incluso ya está por debajo del precio de pre-sale. O si no, es que está en el precio de pre-sale. ¿Ok? Así que incluso los que compraron en pre-sales. Pues ya están en break-even o en pérdida. No estoy seguro. Bien. ¿Qué otro token? ¿Qué otro token amigos? Déjenme pensar, déjenme pensar. Otro token que esté muy, muy de moda. No sé, no sé, no sé, no sé. El morcilla. El famosísimo morcilla. El mor. El mor del buen rorro. O roro. No creo que este no es. Este definitivamente no es. O si es este. No, sí, sí, es este. El token de rorro. Wow, solo que sí está muy bajo, eh. Muy, muy bajo. Ya casi en precio de pre-sale. Wow. Eso no me lo esperaba, eh. Pero bueno, vamos a analizarlo. A ver qué nos dice token sniper. Oh, mira. Entonces todos los similares contratos ahí, ¿ok? Bueno, aquí nos dice que este, pues bueno, tiene una fee de compra, eh. Del 3%. Ojito con eso. Y tiene una fee de venta del 2,9. No es un honeypot. Pero bueno, también nos dice que existen varios contratos similares. Digo, que no existen contratos similares. Este, aquí nos dice que, bueno, que ha renunciado. Y bueno, que no todos los holders poseen menos del 5%. Entonces se ve. Se ve decente. Obviamente aquí nos dice las funciones extrañas que yo vi en el contrato. Pero bueno, al menos, eh, pues pasa, ¿no? Pasa un 80 sobre 100. Está pasable. Incluso aquí nos dice, ¿no? 80 sobre 100 es una medida de que también el contrato está, ¿no? De sus características. Cumplen con las criterios de seguridad. Eh, estos resultados no pueden ser aplicables. Podrían no ser aplicables en la pre-sale. No siempre es completamente acertada. A token. Un token con. Alto puntaje. Como les dije, si no revisamos manualmente. Bueno, aún podría tener algún código malicioso. Porque, pues, no estamos analizando al 100% el código. Pero bueno, al menos nos da un poquito más de certeza esto, ¿no? Para no ir a tirar nuestro dinero para los que no pueden leer código. Pero bueno. Se ve bien. Aquí nos dice alguno de los contratos similares. Como Baby Floki Santa. A 2023, no sé qué. Y bueno. Incluso nos dice que hay una advertencia de que estos han sido pug, hack o scam. ¿Ok? Y bueno, aquí otros de... Que nos dice que es idéntico, 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 idéntico al Icecoin, a Deltacoin, a Chimshan, a Legend. Y bueno, se ve que tal vez los de Morcilla War lo copiaron de algún lado de internet o yo que sé. O lo compraron y el que se los vendió, pues, se los vendió de un machote ahí de internet. Pero bueno, al menos está pasable. Y bueno amigos, aquí pueden utilizar esta herramienta para básicamente buscar el token que ustedes gusten. Y bueno, al menos tener ahí, pues, alguna cierta certeza de que no les va a caer un Rookpool o un scam o un hack. ¿No? Y bueno, que tenga ahí un test pasable, ¿no? Un test pasable. No sé si con Burr aún pueda darnos información. Porque, bueno, ya este está declarado como hack, no como scam. Bueno, incluso ya no existe el token. El token ya no existe. Ok, bueno, el token ya murió. El token ya ni siquiera existe en su dirección. Pero bueno, esto ha sido todo por hoy amigos. Espero que les guste, que les sirva. No olviden dejar su like en el video. Y sus opiniones sobre qué les parece la herramienta en los comentarios. Y bueno, pues, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! Gracias.